Estoy muy contento de verte hoy. Hoy tendrás que elegir entre películas de terror. Apaga la luz y comencemos. ¡Es curioso! ¿Prefieres ver la monja o el exorcista? Creo que voy a cerrar mis ojos. ¿Anabelle o Megan? ¿Qué muñeca prefieres? ¿Eat o déjame salir? ¿Tienes miedo de los payasos? Yo sí. ¿Qué película podrías ver solo? Amidville o Monster House. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cierra los ojos o nunca lo haces? ¿Prefieres a Megan o a Chucky? ¿Scream o Halloween? Yo elijo Scream. ¿Tú? ¿Cuál te da más miedo? ¿El proyecto de la bruja de Blair o Wreck? ¿Prefieres The Ring o La Maldición? ¿Prefieres Merlina o Megan? ¿Saw o Déjame Salir? ¿Cuál eliges? ¿Prefieres ver una película de terror con la luz apagada o encendida? ¿El Conjuro o Inside Yous? ¿Con cuál te quedas? Si escribes tus resultados en comentarios, es posible que obtengas un corazón. ¿Cuál puedes ver solo? ¿Nosotros o Midsommar? ¿La Familia Adams o Esther? ¿El Silencio de los Corderos o Pesadilla en Elm? ¿El Silencio de los Corderos o Pesadilla en Elm? ¿Cuál te quedas y cuál tiras? ¿Many Black o Cazafantasmas? ¿Prefieres Scream 1 o Scream 6 con Jena Ortega? A mí me encantan ambos. ¿Qué película prefieres ver solo? ¿El Cadáver de la Novia o El Extraño Mundo de Jack? ¿Prefieres una película de zombies o de fantasmas? ¡Aterrador! ¿Cuál prefieres? ¿Zambiland o El Despertar de los Muertos? ¿Qué peli prefieres? ¿Boda Sangrienta o Carrie? ¿Qué película puedes ver solo? ¿A ciegas o Verdad o Reto? ¿Qué película puedes ver solo? ¿Polaroid o Cuando las Luces se Apagan? ¿No verías solo ninguna de las dos? ¿El Resplandor o Scary Movie? ¿Prefieres Sombras Tenebrosas o El Joven Manos de Tijera? ¿Frankenstein o Drácula? ¿Prefieres ver una película de terror solo o con tus amigos? ¿Alien o Depredador? ¿Elige uno y tira a otro? ¿Qué película prefieres? ¿Tiburón o Megalodón? ¿Prefieres Hotel Transilvania o Frank & Winnie? ¿Qué prefieres? ¿El Despertar del Diablo o Paranormal Activity? ¿Hannibal o Cazadores Dementes? Me encantan las historias reales. Escribe tus respuestas en los comentarios y no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más retos. Haz clic en tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos. Y recuerda, siempre ser curioso.